Muy buenos días, muy buenos días y muchas gracias alcalde, director, delegado del Gobierno, muchas gracias también a los representantes, a los responsables de Enagás y a todos ustedes por estar aquí. Por una ocasión extraordinaria para poder conocer de cerca qué es lo que representa sobre el terreno trabajar, para una Europa más conectada, para una Europa más solidaria, para un trabajo en el que todos podemos aportar cuando a alguien lo pasa mal. Es además en un día particularmente importante, un día sobrecogedor, un día en el que hemos visto las primeras reacciones a la extraordinaria crueldad, a esa etapa adicional en la que se introduce Vladimir Putin con sus comentarios, sus propuestas, sus provocaciones, llevando incluso a su propio pueblo a una situación enormemente dolorosa, enormemente cruel, a cambio de nada más que sufrimiento por parte de todos. La sociedad ucraniana cuenta con todo nuestro respaldo, todo nuestro apoyo, también el pueblo ruso que se ve amenazado por la tiranía de su líder y, por supuesto, el conjunto de la sociedad europea que vivimos las consecuencias de un chantaje tremendo en un acceso, algo tan fundamental para el bienestar de las familias, para el funcionamiento ordinario de nuestro sistema productivo como es la energía. Y en ese contexto es clave mantenernos unidos, trabajar juntos y hacerlo buscando la máxima solidaridad entre los distintos estados y sociedades europeas, buscando la flexibilidad para que cada cual podamos aportar a ese objetivo común de restar, de mantenernos unidos, rompiendo la dependencia de un autocrata como Putin, la dependencia energética tan alta, casi el 40% hace apenas año y medio y tan disminuida con respecto al flujo de gas procedente de Rusia que llega a Europa que en septiembre estaba ligeramente por encima del 10%. Pasar del 40 al 10 en año y medio ha sido extraordinariamente complejo, pero también nos da una señal clara de lo que debemos hacer. Reducir nuestra dependencia, buscar alternativas, fortalecer nuestra capacidad autóctona de utilizar recursos también. El entender hasta qué punto la diversificación de aquellos recursos que hoy necesitamos la apuesta por la inversión en la maximización del uso de nuestras infraestructuras es clave. A las puertas de un invierno que puede ser complicado en muchos sitios de Europa es capital llegar a acuerdos el próximo 30 de septiembre en el que celebraremos una reunión extraordinaria adicional del Consejo de Energía con la intención de seguir fortaleciendo esa respuesta unida dedicados en esta ocasión en particular a la electricidad, completando el paquete de gas que se incluían las respuestas del pasado mes de julio buscando en cómo avanzar en esa respuesta unánime. España es sin duda un país con una vocación clara de transformación de nuestro sistema energético y aprovechamiento de nuestros recursos propios. Somos una potencia eólica, una potencia solar y hemos hecho del sol y del viento un factor fundamental de innovación, de empleo, de industria, de nuevos servicios. Ayer mismo teníamos un dato enormemente importante, una de cada cinco, uno de cada cinco proyectos de hidrógeno financiados por la Unión Europea tiene su lugar de ubicación en España, en el territorio peninsular. Pero esto no basta. Una cosa es reforzar y acelerar la transformación de nuestro sistema energético. Otra cosa es dar respuesta rápida en una situación de emergencia como esta. Y tanto en el corto plazo como en el medio y en el largo, la puesta en común de nuestras infraestructuras y las interconexiones con los países vecinos resulta clave, resulta determinante. Sabemos que en esta necesidad de reforzar las interconexiones, la prioridad otorgada a la electricidad con los proyectos existentes debe ser completada con la maximización de las infraestructuras de transporte de gas que ya existen entre España y Francia. Dos gasoductos que con estas instalaciones nos permiten incrementar de forma importante la capacidad de envío de gas desde el sur de Europa, España, hacia el norte, a través de Francia. Cabe destacar que en esa vocación de aprovechamiento de las infraestructuras hemos decidido incorporar medidas extraordinarias no solamente en el reforzamiento con la puesta en funcionamiento de este compresor adicional en esta instalación, en esta conexión entre Irún y Endaya, sino otras decisiones que nos permiten jugar un papel logístico importante como son las que ofrece la regasificadora del Musel, que tuve ocasión de visitar hace pocos meses, pocas semanas y que estará plenamente operativa a principios de año precisamente para facilitar un apoyo fundamental que dará flexibilidad también al sistema europeo. Una flexibilidad vinculada a la gran capacidad de acogida de este centro a través de grandes metaneros que pueden llegar a descargar y la disponibilidad para trayectos, para tramos mucho más cortos que conecten, que permitan aprovechar las infraestructuras del norte de Europa que necesitarán gas este invierno. Quiero anunciarles también que hoy mismo hemos autorizado tres proyectos que maximizan la solidaridad con Italia. Se adaptará el pantalán de la planta de Nagas del puerto de Barcelona para aumentar la capacidad de carga pudiendo llevar el gas de las costas españolas a las costas italianas y facilitando así a través de pequeños buques una aportación adicional que conecte con el centro neurálgico de los gasoductos para el centro y el norte de Europa. Italia ha habilitado recientemente un gasoducto virtual para alimentar a sus propias plantas de regasificación con pequeños metaneros que vendrían a cargar a las plantas españolas, fundamentalmente Barcelona, quizás Cartagena. Queremos trasladar el compromiso de España, nuestra voluntad de contribuir a hacer frente a la emergencia energética que estamos viviendo en este momento. Sabemos que España debe contribuir a esa respuesta unida del conjunto de Europa. Sabemos que contamos con infraestructuras de regasificación que deben ponerse al servicio del conjunto de los países europeos. La estación de compresión de Euskador, donde nos encontramos hoy, es una infraestructura clave para enviar gas natural a través de la interconexión bidireccional de Irún. El gasoducto une la planta de regasificación Bahía Vizcaya Gas en Bilbao y el almacenamiento de Gaviota en Bermeo con el almacenamiento subterráneo de Lusagnet en Francia. Esta instalación de Nagas ha iniciado con éxito las pruebas técnicas de puesta en marcha para ampliar en 1.500 millones de metros cúbicos un BCM adicional de capacidad al año el suministro de gas natural a Europa. La estación ya está técnicamente preparada para enviar ese gas cuando nuestros vecinos franceses lo soliciten. Cuando esta situación sea posible y sea demandada por nuestros colegas, nuestros vecinos, nous voulons contribuer, parce que nous le pouvons, a la sécurité d'approvisionnement de l'Europe et de nos voisins. La augmentación de la capacité de la interconexión de Irún contribuera, sans aucun doute, a cet objectif. Se trata de un incremento de la capacidad de exportación que equivale al 18% de la capacidad actual, de modo que podremos suministrar a nuestros vecinos el equivalente al 6% de su consumo de gas natural. España, decía antes, es solidaria. Esta infraestructura bidireccional enormemente útil y versátil que funciona en el 80% de los flujos totales en dirección sur-norte puede ser un elemento de seguridad importante. Contribuye al conjunto de las herramientas y de las inversiones que deberemos activar en el conjunto de Europa para en el muy corto plazo poder responder a las necesidades de este invierno y a las necesidades del próximo invierno 23-24. Creo que es un momento para levantar la vista, para mirar al frente, sabiendo que por ahora la amenaza de la guerra y de la crueldad sigue estando delante de nosotros, sabiendo que en este caso lo importante es mantener una perspectiva estratégica, sabiendo dónde están las prioridades y sabiendo que el proyecto europeo debe fortalecerse en los momentos tan duros que estamos atravesando. Las energías renovables, el fortalecimiento, anticipación y aceleración de la transformación de nuestro sistema energético es la respuesta estructural que necesitamos, pero nuestro plan de contingencia en la vocación de hacer frente a los imprevistos, ya no tan imprevistos, de este invierno y el próximo invierno, el fortalecimiento de nuestra capacidad de interconexión, la puesta a disposición de nuestras infraestructuras son en el corto plazo la única salida. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Está conmigo también el consejero delegado de Nagás, por si tienen ustedes alguna pregunta con respecto a esta instalación o cualquiera de las actuaciones que está llevando a la práctica esta compañía o cualquier otra cuestión que quieran ustedes suscitar. Sí, hola, ministra. Marta, para Informativos Telecinco. Ministra, ¿qué papel juega España en este intento de soberanía energética a nivel europeo? España, yo creo que se ha convertido en un país clave en este momento crítico para Europa y su situación energética. Cuenta con una seguridad de suministro y una fortaleza muy importante, tanto en la capacidad de aprovisionamiento de gas y regasificación, mucho más versátil y flexible gracias a esas seis plantas de regasificación y al potencial papel adicional que puede desempeñar el Musel como planta logística. Y es importante también por la capacidad y la aceleración de la transformación de nuestro sistema energético con un nivel de penetración clave de las energías renovables y una tendencia al crecimiento importantísima, que se manifiesta en las cifras acumuladas de 2018 a la actualidad, pero también en el hecho de que nuestra industria, nuestros sectores de investigación y desarrollo tecnológico están estando muy presentes en las iniciativas punteras, en las más rompedoras, las más novedoras, como es la producción o el uso del hidrógeno para determinados consumos finales de energía. Ese papel que es muy importante y que nos permite ahondar en la senda de transformación de nuestro sistema energético es también clave desde el punto de vista de apoyo al conjunto del sistema europeo. Por tanto, lo que tenemos que hacer, creemos que es nuestra obligación, cuando alguien necesita ayuda, es importante responder positivamente, es contribuir no solamente al debate estratégico y regulatorio, como lo estamos haciendo, sino también desde el punto de vista físico, con el apoyo sustancial de algo tan fundamental en este momento como es el gas. Buenas, ministra. Para Cadenaser, ¿se está infrautilizando o se ha infrautilizado este gasoducto de Irún? Bueno, en general, podría responderse a esa pregunta diciendo que hasta que nos ha estallado este conflicto delante de los ojos ha sido una interconexión enormemente importante, pero efectivamente utilizada a demanda. Es decir, no había una necesidad tan relevante como puede haber en este momento de fortalecer ese intercambio de flujos de gas en un sentido o en otro. Nos daba comodidad, nos daba confort, ofrecía flexibilidad tanto para el lado francés como para el lado español. Francia tiene unas características de su sistema de distribución y transporte de gas distintas a las del sistema español, pero no resultaba tan crítico como sí puede serlo en este momento. Y eso explica también por qué se ha incrementado de forma muy importante la utilización tanto de este gasoducto como el de la interconexión en Navarra. Sí, del diario Vasco, Pilar Aranguren. Bueno, como ya creo que se da por enterrado el proyecto del Mid-CAD después de las declaraciones de Macron, me imagino que eso le da mucho más relieve a este proyecto y luego saber en este momento con qué capacidad está fluyendo el gas. Pues muchas gracias por su pregunta. Yo creo que es prematuro dar por enterrado nada. Estamos hablando de un corredor de hidrógeno. Es obvio que la intención, lo que nosotros creemos que es más razonable, es maximizar el aprovechamiento de las infraestructuras que existen, por ejemplo, de este gasoducto, de esta capacidad de interconexión a través de una tubería que ya existe. Pero es obvio también que de cara a tener que plantearnos la inversión en nuevas infraestructuras, hay que plantear esa inversión en nuevas infraestructuras de manera que tengan sentido en el medio y en el largo plazo. De ahí que nuestra puesta a disposición para aquello que pueda resultar necesario, incluida la construcción de una nueva tubería, deba hacerse de forma que sea compatible con el máximo aprovechamiento de su vida útil. Es decir, que esté preparado para transportar hidrógeno. Estamos hablando de infraestructuras que son infraestructuras de interés europeo. En estos momentos la prioridad en el debate energético y de inversión en Francia probablemente está focalizándose en un espacio que es el sistema eléctrico o en una ubicación geográfica que es directamente la proximidad con Alemania. Las conversaciones que hemos mantenido con el gobierno francés nos han llevado a poner de manifiesto, primero, que es importante que se haga un estudio sobre cómo utilizar las infraestructuras existentes y eventualmente en qué nuevas infraestructuras tiene sentido hacer un esfuerzo adicional para poder estar operativos de aquí a un año. Es decir, pensando en el invierno 23-24. Por tanto, no se descarta todavía que pueda representar una interconexión adicional a través de los Pirineos catalanes. Segunda consideración. Creemos que es capital ir planteándonos qué representará en su caso el hidrógeno. Evidentemente, la economía del hidrógeno y la rentabilidad o la amortización de las inversiones en hidrógeno ha cambiado radicalmente en estos escenarios de precios de gas. Por tanto, se está anticipando la necesidad de plantear qué infraestructuras de transporte se puedan llegar a utilizar. Y en tercer lugar, no hay que olvidar que esto no es un asunto estrictamente bilateral. En estos momentos estamos hablando de la seguridad de aprovisionamiento del centro y del norte de Europa. En estos momentos sabemos también que hay distintos estados miembros de la Unión Europea o servicios de la Comisión. Y desde luego, del lado de la península ibérica, el mensaje es claro. Es cómo facilitar, cómo poder contribuir a cubrir las necesidades de los demás. Yo creo que esa pregunta, que es una pregunta muy importante, voy a dejar que la conteste el consejero delegado de Nagas para no cometer un error. Hasta este momento, desde la estación de compresión de Irún, teníamos una capacidad de 60 gigavatios hora día. Con la nueva configuración operativa, poniendo en marcha el nuevo compresor de reserva, podemos alcanzar 100 gigavatios hora día, que equivale aproximadamente a 3,5 mil millones de metros cúbicos de gas. En este momento, como ha dicho la vicepresidenta tercera del Gobierno, todavía no está siendo utilizada esta capacidad, aunque ya estamos plenamente preparados técnicamente para ello, pero tienen que producirse también los ajustes en el sistema francés y comercializarse ante los operadores esta capacidad adicional. Pensamos que esto estará en pleno funcionamiento con el inicio de la campaña de invierno, que tiene lugar el 1 de noviembre. En este momento estamos en un momento en el que ya se ha completado la inyección en los almacenamientos subterráneos, aún no ha comenzado la inyección, perdón, la extracción, y por tanto tenemos ante nosotros el mes de octubre para comercializar ante los operadores esta capacidad adicional, pero como hemos dicho, está técnicamente ya perfectamente preparada para entrar en funcionamiento. Sí, de nuevo, Aitor Silva para la cadena SER. ¿Qué le parece que Bildu se haya abierto a construir parques eólicos en los municipios en los que gobierna aquí en Euskadi? Yo creo que es una buena noticia el que la sociedad y las distintas formaciones políticas entiendan por qué es importante el despliegue de las energías renovables, con las cautelas ambientales, con la participación social, con la mejora de las condiciones de los términos municipales donde se ubican estas instalaciones, pero creo que la energía es un servicio fundamental, básico, para el confort en nuestros hogares, para el tejido industrial. Es todavía una cierta anomalía el que algunas comunidades autónomas, particularmente ricas, particularmente industrializadas, cuenten con un peso tan bajo en la capacidad de generación eléctrica, así que me parece que es una buena noticia este paso. Adelante. Pues muchísimas gracias a todos. Disculpa, una última pregunta sobre otro tema, y que a mí me gustaría saber también, bueno, si hay algún avance en las... Ah, perdona, soy USA para Televisión Española. Si hay algún avance en el tema de las medidas para las comunidades de vecinos que tienen calefacción central que no han entrado en la rebaja del IVA anunciado. Muchas gracias. Están los equipos del Ministerio viendo cuáles son las soluciones más adecuadas, si es mejor trabajar directamente con los propietarios, si es mejor trabajar a través de las tarifas, o si hay otras alternativas, como ocurría con la tarifa regulada, la tarifa de último recurso 1, 2 y 3, que da una cobertura muy importante a familias y pymes, pero que efectivamente por el volumen contratado por las calderas comunitarias quedaban fuera. Así que, en cuanto tengamos una propuesta concreta, obviamente la daremos a conocer. Sí quiero destacar el compromiso de hacerlo. Creemos que es un asunto importante, creemos que efectivamente hay que responder a esa preocupación que trasladan las comunidades de propietarios que ven cómo se aproxima el invierno y pueden sufrir un incremento muy notable de las facturas que les lleguen. Pues muchas gracias, muchas gracias a todos por este rato al aire libre, estupendo, pero un día cálido de otoño. Gracias. Gracias.